En el vídeo de hoy hemos aparecido en el mundo de Ataque a los Titanes y nos alistaremos en el cuerpo de exploración para acabar con los malvados titanes que quieren acabar con nosotros y hasta puede que pase algo más ¡Dentro vídeo! ¿Hola? ¿Cardí? ¡Oye! ¡Eh! ¡Espiérdate! ¿Por qué duermes con los ojos abiertos? ¡Tú! ¡Espiérdate! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Oye! ¡Tolero! ¡Que te he dicho que no me vuelvas a nunca despertar así! Lo siento. Escúchame. ¿Dónde estamos? ¿Qué casa es esta? Ya me he vuelto a hacer TP a algún sitio y no sé dónde estoy otra vez. ¡Eh! Mira. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh, qué bien se cierra esta puerta! Pero podríamos poner una puerta así en nuestra casa. Está bien engrasada, ¿no crees? ¡Es increíble! ¿Qué es esto? ¡Qué pedazo de muro! ¡Oye! ¡Igual tenemos algo en el buzón este! Eh... Puede ser. A ver. ¡Hola! ¡Mira! ¡Un libro! ¡Llave del sótano y un libro! ¡Llave sótano! Yo pillo la llave. ¿Qué pone aquí? En el libro dice... Compra Trollard y el misterio de Tutancarbón. Ya disponible en todas las librerías de todos los países del mundo. ¿Sí? ¿Lo pone eso? ¡Ah! Espera. Esto era un... Bueno, pero por si no lo saben, pues mira que en pantalla salga mi libro. Este es mi libro. Lo puedes comprar. Que era una propaganda. Que a veces dejan propaganda en los buzones. Es verdad. Es verdad. Aquí, este. Dice... ¡Bienvenidos Trollard y Hardy! ¿Cómo saben mi nombre? No lo sé. Hoy habéis sido invitados al cuerpo de exploración para servir y protegernos contra los titanes. ¡Lo dices! ¡Ostras! Esto no será el muro de... ¡Estamos en el ataque! ¡Sasad ello! A ver, a ver. Pero sigue leyendo. Aprended a usar el equipo de maniobras tridimensionales y acabad con todos. Posdata. Os confío en la llave del sotanado, secreto. No entréis bajo a Enel. Jeje. ¿Cómo? Que no entremos en él, supongo. Ah, es que está mal escrito. Da igual. ¡Qué tontos! La cosa es... La cosa es... A mí lo que... Me tenía que hacer un resumen de lo que me he enterado, ¿vale? ¡Qué chulo! Pero déjame hacerte el resumen. Sí, hazlo, hazlo. Básicamente dice que Trollardi y el misterio de Tutankarbon es el mejor libro jamás escrito por el lado. ¡Pero que no, que eso ya está la propaganda hecha! A ver, vente conmigo. Yo te digo... Tenemos que usar... Estamos en el cuerpo de exploración y tenemos que usar el equipo de maniobras tridimensionales, pero no... ¡Pero qué hubieran hecho! En el buzón no lo han dejado, ¿no? A ver, mira. ¡A tomar vientos! Que estamos... ¡Vaya pedazo de ciudad! En toda la ciudad. Pero esta no sé... Este muro, ¿cuál será? ¿El de fuera de todo? ¿El de Shiganshira creo que es? No sé. ¡Puede ser! ¡Puede ser, ¿no? Dice... Para Jardy y Trollero. ¡Mira! ¡Corre, Trollero! ¡Este es mío! ¡Fuera! No, ¿este es tuyo? Pues este es mío. ¿Este es mío? No, ¿este es mío, Trollero? ¿Este es tuyo? Vale, pues este es mío. ¡No, este es mío! No, pues este es tuyo. Aquí. Ya está bien, ¿no? Vale, llévatelo todo. Me lo llevo, me lo llevo todo. ¿Y esto qué es? ¡También, Trollero! Me lo llevo todo. Mira, tenemos la armadura. Fíjate. Luego esto. Sí, sí, sí. Esto se pone aquí. Y esto aquí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Lo llevo puesto! ¡Qué chulo! Espera, espera. ¡Qué guay, Trollero! Puedo ponerme esto. Mírame. ¡Qué guapo! ¿Pero qué tengo ahí entre las piernas? Eso es el equipo de maniobras tridimensionales. Para poder volar y hacer cosas. ¡Qué guapo! Sí, sí, sí. Y ahora, mira, puedo ponerme esto por aquí. Un poquito. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y por aquí. ¡Toma! ¿Esto qué hace? Eh... Pues, atento. Ya verás. Pero ponte la capa, ¿no? Y algo que no tienes... Te faltan cosas. ¿Qué capa? Es que yo no... Ah, mira, esto me faltaba, ¿no? ¿Dices? Vale, ¿ves? Ahora sí. Ahora vas con la capa. Vas bien facherito. Hombre, hombre. Claro que sí. Vale. ¡Uh, mira! Tienes detrás. Yo también lo tengo. Mira. Somos del equipo de exploración. Fíjate. Vale. Pues, a ver. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Tengo entendido que... Mira, tengo las... Pues... A ver, a ver. ¿Cómo lo hago? Tenemos que aprender a usarlo. ¿Y las batanas? A ver, un momento. Aquí están. Son espadas. Con esto tenemos que matar a los titanes. Pero no hay titanes por aquí, la verdad. No hay titanes, trolero. Pero tú sabes balancearte con esto. Podemos, mira. Podemos hacerlo así, rollo. Yupi. Yupi. Uh. Ha flipado, ¿eh? Mira, qué vale. ¡Uy! Venga, chaval. Madre. Vale, a ver. Yo quiero probar más, ¿eh? Quiero probar más. Quiero lanzar esto. No llego. ¿Y allí? No llego. ¿Y allí? Llego, llego. Y aquí. Oye, ¿tú crees que podemos subir al muro de Murín? Podremos subir al muro más alto de todo el lugar. A ver si hago así. ¿Uuuh? No, no, no. Espérate que yo no llego. ¡Vamos! ¡Uh! He subido al muro de Murín, ¿eh? Yo también he subido. Y puedo subir aquí en plan... Es que esto... Mira, uuuh. Ahí está. ¡Vamos! ¡Una carrera! ¡Una carrera! ¿Qué dices, borracho? Uy, no llego. Me he quedado corto. Claro. Uy. No llego. No llego. No llego. No llego. Lo estoy intentando, ¿eh? Con todas mis ganas. No llego, no llego. Ahí está. Pero oye, yo creo que es mejor tirarse por los lados. ¡Sígueme! ¡Yupi! ¿Pero qué dices? Me he quedado enganchado, me he quedado enganchado, Toledo ¿Dónde está? ¡Yupi! Me estoy yendo Te estoy viendo, es increíble ¿Dónde estás tú? Se ha matado Tu tronco, deja de meterte tortas, por favor Aprenda a usarlo Aprende a usarlo ¡Yupi! ¿Dónde estás? ¡Qué miedo para otro lado! ¡Y mira! ¡Soy el mejor! ¡Bueno! Bueno, oye, pero no hay No hay, no, no llego ¿Hola? ¿Dónde estás? Pues yo seguí hace delante Es que eres muy bueno con eso Soy el mejor de mi casa, soy el mejor También parezco un poco Spiderman, ¿no? Sí, un poco, la verdad La he liado, la he liado un montón A ver si puedo subir, por favor ¿Te has caído? Un poquito, pero ya está, ya está, lo he solucionado O sea, que yo no soy lo único que es malo, ¿eh? Sí, un poquito ¡Un poquito! ¡Vamos! ¡Sí! Es que el problema de este sitio es que hay muchas casas ¿Sí? ¿No te gustan las casas o qué? No, porque me cuesta más moverme por la ciudad ¡Acabo de aparecer! No te creo, acabo de encontrar una cosa, Hayuski ¿Qué has encontrado? Vuelvo, vuelvo para atrás, que tengo miedo Necesito que subas Estoy viendo, ¿eh? No sé si me ves tú a mí Eh, no, tengo que... Es que no tengo fuerza para subir ¡Sube! ¡Venga, sube! ¡Vale! Voy contigo y lo más rápido posible, ¿eh? ¡No subo! ¿Por qué? Ahora ¡Uf! ¡Sube! ¡Sube! ¡No veo que yo estoy arriba de todo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! A ver... ¡Venga! ¡Sube, por favor! ¡Sube! ¡Sube en ello! ¡Sube en ello! ¡Soy malísimo! ¿Pero malísimo en qué eres? ¡Estás malo! ¡Ah! Se me ha ido de las manos ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Estoy más arriba del sol, tú ¿Dónde estoy? Pero... ¡Está arriba hasta ha sido! ¡Me mato! ¡No! ¡No! ¡Puf! Menos mal que había agua ¿Cómo no te ha pasado nada? Porque había agua Estoy justo debajo de ti A ver... A ver si sube a subir ¡Ojo! ¡Sube, sube, sube! A ver, ahí... ¡Sube, por favor! ¡Venga, para arriba, para arriba! ¡Sube más! ¡Venga, ahí, ahora! ¡Sube más, Juanito Maravilla! ¡Pero, tío! ¡Pero, sube! ¡Está agarrado! ¡Pero cómo eres tan inútil! ¡Pérate, te espero...! ¡Oye, mira, te estás bestia ahora! ¿Cómo acaba? ¡Ya estoy! ¿Cómo? ¡Oye, Lutero! ¡Ahora se cae él! ¡Oye! ¡Somos tontísimos, por favor! ¡No, mira, qué! ¡No sé por qué me he caído! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, subo, subo, subo! ¡Mira, atento, eh! ¡Y lo que está el titán bestia por allí delante! ¡Muchísimo! ¡Subo un montón! ¡Tolero, me quedo sin gancho! ¿Tolero? ¿Has subido o te pego una paliza? ¡Tolero, es que tengo un problema! ¿Qué pasa? Mira, mira, qué bien subo. ¡Hasta aquí subo bien! ¡El problema es a partir de aquí! ¡Que no sé subir! ¡No sabe! Bueno, pues avanza por los lados. Así. ¡Uhú! ¡Sí, por los lados sí que se ve! ¡Mira, mira! ¡Justo el titán bestia aquí! ¡Sube! ¿Qué me dices? ¿Sube? ¡Sí, que está así! ¡Sube, Kajuski! ¡Sube! ¡Que no puedo ir solo con él! Te prometo que lo estoy... Medio corazón. Te prometo que lo estoy intentando. Mira, atento, eh. ¡Yo lo estoy intentando con todas mis ganas! ¡Por los lados! ¡Sube por los lados! ¡Pero si es lo que estoy haciendo! ¿Pero qué me he ido a mordo? ¡Que me voy a matar! ¡Has caído tú! Kajuski, no, no, no me he caído. Me he ido muy arriba. De hecho, el... Mira, voy a ver el suelo en tres. En dos. En uno. ¡Qué! ¡Uf! ¡Bueno menos! ¿Dónde estás? Soy... No lo sé. Soy buenísimo. Oye, ¿dónde estás tú? De verdad que hay que acabar con este... ¡No estoy aquí, liante del titán bestia! ¿Sí? Vale, vale. Voy, 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 voy. Voy contigo, voy contigo. Intentando escalar, pero soy íntama. ¡Voy contigo! ¡Uh! Vale, estamos aquí, delante de él. Hay que ir a por él, ¿eh? Rápidamente. A ver si podemos... Vale, ¿cómo haces para escalar esto? Pues... Pues te lanzas y así... Y sueltas y no, no se puede. ¡Ay, yo creo que voy a hacer esto, eh! Hay que ir por los lados. ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Ahí estoy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Kajuski! ¡Que hay que matarlo! ¡Uy, que me pega tortas! ¡Venga, venga, pégale, pégale, trolero, pégale! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ya vale! ¡Bad! ¡Toma, toma, toma! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No, aguantando, aguantando! ¡Toma, toma, toma! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma. ¡Toma! Se ha caído. A por él. ¡A por él! ¡Ah, pégale, util! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Cá bien hechos! ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que saltar! ¡Vamos, chuso! ¡Venga esto! ¡Venga! ¡He tirado mi espada! ¡Ven aquí! ¡Dos mil años más tarde! ¡Oye, pues qué chulo, eh! ¡Ha estado, la verdad! ¡Ha estado muy bien, la verdad! ¡Qué guay! Y encima, hemos salvado a la ciudad del titán bestia Pero bueno, oye, yo sigo teniendo la llave Esta todavía, no sé si servirá para... ¡Pues habrá que encontrar ese sótano! ¡No, no, no lo podíamos usar! ¡Eh! ¡El sótano! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo uso? ¿Uso la llave? ¡Úsala, úsala, úsala! ¡Oh! ¡Sí que funciona! ¡Entro! ¡No me deja! ¡Sí entro! Un cuidado Muchísimo cuidado aquí, eh Oye, nos han dicho que esto es ilegal, que no podemos entrar aquí, tío Abre la puerta ahora mismo, tolero ¡Nosotros somos ilegales! ¡Somos de barrio, tolero! Hombre, no ¡Hola! ¡Hay un cofre ultra secreto! Pero no hay nada más ¡Oh! ¡Mira, hay dos inyecciones! ¡Titan Injection! Pero ¿esto para qué es? ¡Trolero! ¡Esto es! ¡Eh! ¡Va a ser increíble! ¡Creo que debería! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Me lo he pinchado sin querer! ¡Yo también! ¡Guardi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Me acaba de pasar! Me duele muchísimo la cabeza Dios, me noto súper… me noto más alto ¿Qué me pasa? ¡Trolero! ¡Eh! ¿Qué era eso? ¡Trolero! ¡Oh! ¡Es un calvo desnudo! ¿Qué pasa? ¡Trolero! ¡Guardi! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eres un titán! ¡Eres tú! ¡Soy! ¿Qué soy? ¡Oh, tomar! ¡Soy el titán acorazado! ¡De color verde! ¡Titan acorazado! ¡Yo también! No, tú no, tú no eres acorazado ¡Yo sí! ¿Yo qué soy? ¡Eres un titán normal! ¡Eres un titán de ataque! Oye, pues yo quiero ser un titán acorazado ¡No, no, no, no! ¡Pero yo tengo mucha fuerza! ¡Mira, toma! ¡Uy! ¡No te puedo pegar! ¡Toma! ¡No, toma tú! ¡Es que tengo mucha defensa! ¡No me haces nada de daño, trolero! ¡Ni tú a mí tampoco! ¡Oye, pero yo no quiero ser un titán siempre! ¡Sí, yo sí, yo sí, yo sí! ¡No, no tienes tanta fuerza, eh! ¡Ni tú! ¡Ni tú! ¡Ni tú! ¡Ni tú! ¡Nos vamos a comprar pan siendo titanes! ¡Oye, trolero! ¿Qué pasa? ¡Qué guapo! 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 ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos!